hay un pedazo que podemos llegar en vehículo pero ya luego tenemos que empezar a caminar no es mucho es un poquito hasta aquí es para allá se les pillan se puede dar la vuelta, ¿no? ay, hijo de Dios no, me asustas déjame bajo, ¿no? ay, nada más, qué bonita águila espérate, espérate